Música Por fin mi amor, te tengo aquí, enfrente de mi Dueña de mi mundo, ahora puedo admirar tu hermosa piel Que suaves, estás temblando Mírate, estás llena de vapor, tu inocencia se trasluce Ya lo sé, lo veo por encima, el miedo te domina por ser la primera vez Por eso mírate, que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte, no solo tocarte por primera vez Déjame abrazarte, poder amarte como siempre lo soñé Ya lo sé, lo veo por encima, el miedo te domina por ser la primera vez Por eso mírate, que ya no eres una niña, ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte, al sol tocarte por primera vez Déjame abrazarte, poder decirte al oído Que te amo, que te amo, que te amo Como nunca antes amé, como nunca volveré a amar, a una mujer Escucho, que te amo, que te amo, que te amo Gracias por ver el video.